aquí les queremos compartir que este es nuestro lugar favorito nos gusta venir aquí a sentarnos a relajarnos normalmente nos venimos a tomar un cafecito, pero hoy nos tocó un frappuccino de caramelo y un mango dragon lemonade, un mango con una limonada de dragón la fruta del dragón creo que le llaman, no sé no sé cuál es la fruta, es cierto la fruta del dragón, a ver cuál es cierto entonces pues hoy nos tocó eso y bueno pues yo aquí también siempre con mis con sus antojos, no no antojos, sino galguras, con mis galguritas, es un este, cómo le llaman un crispy, rice crispy, yo no sé cómo se llama eso en español marshmallow rice crispy, creo yo no, marshmallow rice crispy square yo pues yo, yo no estoy comiendo nada porque supuestamente estoy a dieta tengo una debilidad por las, tengo una debilidad por los dulces este, como se llama, no yo no estoy comiendo nada porque supuestamente el doctor me ha dicho que tengo que ponerme a dieta, me dijo que en vez de comer este, cómo se llama, este, vegetales es que como hamburguesas o pizza, pero yo le dije que lo único que yo puedo comer son pupusas y entonces él me dijo y qué pupusas, ya le expliqué yo lo que supuestamente son pupusas me dijo, si eso es mucho mejor todavía para vos, es bueno para la azúcar le dije ya, pues está bien, entonces estamos bien digo yo así que como le digo yo estoy a dieta porque estoy muy delgado pero bueno, estábamos comentando aquí con mi esposo que nos encanta venir aquí a relajarme un rato y nos divierte también al ver los muchachos porque aquí en esta área hay muchos universitarios y nos gusta ver a veces cuando cuando andan ahí empiezan a tomar, andan bien bolos wow, nos divierte tanto estarlos viendo los bolitos aquí nosotros nos ponemos a ver a toda la gente, a ver cómo anda vestido, cómo andan pintados el pelo andamos viendo los carros, que si nos gusta este carro, que si nos gusta este otro qué color y qué no color ya y que miran cómo anda vestido, que mirarle los zapatos, que mirarle los calzartines, que mirarle híjole, este es el típico hispano, este es el típico hispano, así nosotros aquí como hispano que estamos andamos viendo a ver a ver qué cachar por aquí, verdad, no sinceramente la verdad, no tomamos bien a ver qué cachar por aquí a ver qué es lo que vemos y todo eso, pero es un lugar bien divertido, aquí es un lugar bien relajante aquí nos venimos nosotros a relajar, a comer un poquito, no a comer comida, en el que como se llama ese, sería este, como llaman los snacks, como golosinas y cosas así, verdad como les digo, normalmente es un cafecito el que nos venimos a tomar aquí, pero como hemos venido temprano, es que venimos, siempre venimos ya, en la tarde, como las 6 y media, 7 ya, para allá, ahora el cafecito no, pero ahora hemos venido bien temprano, estamos aburridos, ahorita es otro ambiente, estamos aburridos, así que hoy estamos aquí disfrutando otro momento más aquí, ya, pero sí, nos divierte un poco salir de la casa y relajarnos y este, y bueno, nos divierte hacerles videos a ustedes también, para que ustedes también se, se den cuenta de las aventuras, locuras que pasamos a cada rato, y ahí como pudieron ver, el señor se fue chuco cuando agarró su bebida, el Starbucks, jajaja, 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 es que hoy, hoy, hoy a veces a uno se lo olvida que anda ahí con, con, con su máscara, vean, entonces este, ni modo, hay que acostumbrarnos a ver lo que pienso hacerle yo un hoyito ahí, ahí, las veces para que uno pueda comer, jajaja, 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 pero bueno eso está bueno, este, sí, este, estamos pasando aquí un momento bien agradable, este calor que está haciendo ahorita, Está súper caliente. Pero ven, hay que estar con este con mi fruta, con el jugo de dragón y estoy, pero estoy bien. El jugo de dragón. ¿Verdad? Sí, así es. Vaya, pues, amigos. Cuídense. Y ahí nos seguimos compartiendo. Ah, nos seguimos viendo. Las aventuras. Ya. Así es. Así es. Estas son las cosas que nosotros experimentamos cuando venimos aquí al downtown de Guadalupe. Damos gracias por estos jovencitos que le adoran al Señor, no importando las lenguas que tengamos. Lo importante es que se adora al Señor. Es de admirar esta juventud, el valor que tiene, que no importa la lengua ni la barrera, pero ellos alaban a Dios Todopoderoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, hallo, Dios, qué tal! Oh, hi, good. How are you? What's your name? Jessi, ¿cómo estás? Good job. ¿Cómo estás? Good job. Good job. Hope you're being blessed. Yes, we are, actually. Thank you. Bendiciones para estos jumecitos Muy lindo lo que hacen Es un grupo de jóvenes de Scarborough Que han venido todo el camino para estar aquí en Guadalupe Para prestar en canciones la palabra de Dios Como pueden ver, no hay mucha gente aquí No hay mucha gente que apoyan y no apoyan Hay mucha gente en este lugar Pero lo que podemos apoyar, pues... Así es, cuando son las cosas de Dios nadie las quiere Pero no voy a hacer una fiesta Que ahí todo el mundo se apunta Pero así es Pero lo bonito es que todos escuchamos y vemos lo que Dios hace Nuestro propósito es support As much as we can No matter who No matter where No matter what Y la gente necesita de una o de otra forma Pero nos sentimos bien apoyando Porque uno de los días Porque uno de los días Va a necesitar ese apoyo De cualquier persona Que es cierto Como uno de los días digo Hoy es por ti Mañana es por mí Sí ¿Verdad? Sí Es bueno Ser apoyado Con lo que sea Lo que sea Lo que sea Porque Al final del día Sabes 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 a todas las personas del lado allá de Asia y ustedes saben que cada quien tiene su religión y todo eso pero estas personas es muy difícil encontrar estas personas que sean cristianos ¿verdad? y es de admirar, de admirar bastante este tipo de gente, este tipo de gente, este tipo de gente, este tipo de gente que están preying o preying o preying to God es muy bonito ver esto y queremos hacer lo más de nuestro summer y estamos llegando aquí en Kitchener, en Waterloo para compartir el Good News, compartir el Gospel y, de nuevo, somos tu amigos de la Pentecostal Visionaria Church of Christ en el cuarto video y, de nuevo, somos amigos, en la iglesia y, de nuevo, somos amigos. y, de nuevo, nos vamos a hacer en la��ación del Word de Dios quiero un breve placer Heavenly Father, we thank you for this wonderful afternoon that you have given to us. May you bless those people who will be hearing your words. May you continue to open their hearts, open their minds as they listen to your words. May we find your lost sheep and may you touch their hearts right now. Bless whatever trials that they are facing right now. Comfort them through your words and may your will and plan, divine purpose be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Once again, a blessed afternoon to each and every one of you. We are your friends from the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Wash. And so, my dear friends, maybe most of us are wondering why we are here. That is who you are, that is who you are, that is who you are. That is who you are, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. We make a miracle worker, promise keeper, like in the darkness. Like that, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, like in the darkness. Like that, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, like in the darkness. Like in the darkness, my God. Like that, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper. Bueno amigos, todavía estamos aquí en Uptown Guadalupe, y me gustaría decir que estuvimos felices de haber conocido nuestros amigos, Filipinos, que vinieron todo el camino desde Scarborough, creo, para prestar la palabra de Dios aquí en Guadalupe. Y Dios bendiga ellos y toda la iglesia también. Feliz Padre de todos, a todos. Sí, Feliz Padre de todos. Feliz Padre de la Iglesia. Feliz Padre de todos los que hicieron este iglesia. Feliz Jesús por la Iglesia. Feliz Padre de todos los que hicieron aquí en Uptown Guadalupe. Porque nadie tiene las capacidades de hacer esto, especialmente nosotros, entre este tipo de personas en el mundo nadie quiere hablar sobre Dios pero eso es por eso queremos congratular a estas personas por hacer lo que están haciendo así es muchas gracias y Dios bendiga a donde sea que vayan que Dios los bendiga así es muchas gracias y no olvides suscribirte a tu canal nos da un like activar la pequeña campana para que sepan cuando ponemos nuestros videos y dejar un comentario de lo que quieras para nosotros hablar gracias muchas gracias gracias bye bye gracias